que pasa matados aquí estamos vamos a echar uno contra uno contra el david que es un paco roi va a perder aquí le va a tocar reiniciar hombre todo uno contra uno en stronghold lo quiero echar en stronghold porque es tan paco que no le va ni nuke town ni fringe ni nada en stronghold vaya random bueno gente vamos a echar un uno para uno cosmos y yo y el que pierda va a tener que reiniciar estadísticas así que nada más que contar es a 20 bajas y ya está ya le puedes dar preparada preparada tú para perder no sabes que voy a campear no habíamos dicho que a un bp o cualquier arma de corta no? si va black ops liquiden a los activos del cdp he pillado he pillado la primera baja no pasa nada no hay madre mía no hay madre mía oh hostia tío no puede ser que te salves cabrón tío venga noo gana un salen gana un salen vendido pero madre mía ahora ¿qué? A ver, mira, que... Eeeeh Eeeeh Estamos ya jugando, eh, Abraham A ver ¿Ya? Si ¿ya lo está echando o qué? Si A ver No le veo, tío, al pavo Vamos a ver ¿Dónde estás, tío? Jajajajaja Yo sí que no te ve a ti, tío Dos dos, Abraham Uy Kodlian, se viene la reiniciada No se viene nada, no se viene nada Uy, que ha pasao, Cosmos Challenge Oh, Helich, oh, Helich Venga, va, te busco Espera, todo, 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 madre mía Déjame elevar Com Ses! vamos a chalen vamos a chalen oh dios 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 vaya chalen como me has hecho ahi oooooh esa coñerita como ha cao que dicen eh madre mia hacker eh ja 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 sal de ih mitado tio.Que no te puedo dar tio ostia que pesado tio haz no tío hermano gana uhm chalen venga gánamela lo unico que sabe decir en el video eh anda ja 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 jaた 4-3 va vamo va ¿Dónde estás? ¡Uff! Me piro de aquí ¡Madre mía! ¡4-4 Abra! ¿Qué opinas de esto? Opinas de que... Cosmos va a reiniciar, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que si... Cosmos en la M8... No vale... ¡4-5 tío! Me va a ganar este challenge de mierda En verdad no me ha fallado ni una bala, ¿eh? Joder, es que como... Es que tengo gente de aquí allí, joder... Estamos locos... No te la esperas, no te la esperas, randomela No te esperas tú ¡Ay! ¡No, no me he sido, me has pillado, tío! ¡Qué! Esto es un connector ¡Oh! ¡Joder, hermano, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! Me va ganando, ¿eh? Estoy abriendo... Estoy abriendo grietas en el marcador ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡4-7! ¡Aaaaaaah! ¡Qué maldito! ¡Le he matado a través de la pared de la mesa, tú! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Madre mía, colián Me ha saltado, que hijo de puta No me lo esperaba 5-8 Mira cómo huye, mira cómo huye ¡Lol! ¡Lol! ¡Pola de la mesa! ¡Lol! Tú, ahora me ha hecho un fallo Que me ha arrepentido en la espalda, tío Ya estaba de cara Eso sí que jode, chaval Eso sí que jode ¿Dónde estás metido? No puede ser Sal de ahí, mamón, tío Eres un... Eres un supero, tío 5-10, vamos, tío Vamos, vamos, ganas de la lente No puede ser Voy a perder Abraham, eh Como no remonte Como no barre más No te doy Te saco de hellish Te saco de hellish Va, vente Vente tú, me ha botao No puede ser, tío, ¿verdad? Ahí como te mate Ahí como te mate Que hijo de puta, tío Me está ligando un montón Me está ligando un montón con el fallo Abraham Si no llegase por el fallo Me... ¡Fua! ¿Qué haces ahí, tío? Eso sí que es un ratero ¿Dónde? Si estaba chido hace un momento Madre mía, eso sí que es rata, tío Oh my God ¡Vamoo! ¡Vamoo! 5-13 Abraham, tío No puede ser Es que como te saco hasta de la pipa de ahí, hombre ¿Dónde están, tío? Ay, madre mía Siempre me das de ahí, tío No sé lo que haces, eh Randonadas, Mips Vamos, vamos, vamos 6-13, tío A ver, ¿dónde están? ¿Dónde te metes? Madre mía, no puede ser, eh Eres un cabrón, tío Oh Helich contra Helich Helich contra Helich Estaba mirando arriba ya, eh Por ese caso ¿Dónde estás, tío? No puede ser Oh 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 Rabia Don't try, baby Kill de gratis Se me pone en serio al final, eh, Collien Vamos, que se ponga en serio Ponte en serio Ganador de challenge No puede ser que estés en esas esquinas, tío No puede ser que tú me mates así Es que se nota el puto host de mierda, eh Aquí nos costa Aquí es el que más bagate, hombre Oh ¿Dónde estás, tío? Madre mía Por arriba Por abajo Por donde Madre mía, me la estás liando, eh ¿Por qué no saltas, tío? Porque es muy evidente que es antes Oh 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 Te la puedo liar, eh Sí Toma, liado No, buena, buena, hombre A ver, ¿dónde estás? No puede ser Eso sí que es infernal Oh Bebé ¿Qué pasó? Paso, tío Paso, paso Estoy en un gelín muy Muy defasto Mira, aquí he tumbado Aquí he tumbado en el medio Vamos Joder Vamos Qué barrazo, tío Yo no he llegado a ese extremo de tumbarme, eh Madre mía Yo tampoco Me la liarás, tío ¿Dónde estás? Te la vas a comer y lo sabes Está en el puto Está en el puto Heldich No puede ser Cuatro bajas O más Haciendo la puta mierda, tío No puede ser, tío No pasa nada, vamos Eres un cerdo, tío Con el fallo, tío No, tío Sudo, eh Sudo, con égula Vamos Suda 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 Vamos Vamos, va ¿Dónde coño estás, tío? Voy a por un tío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Madre mía Vaya explosión, tú Vamos Esta es mía, eh No puedes ¿Dónde estás? Que no te veo No te veo No Vamos Guau Te a gusto me queda con esa kill, tú Esta sí que no te la esperas Esto es lo más random de la historia, hombre A ver Ah, me sale Desde ahí Desde el top Wow Wow Ahora Venga, que te enforzula, tío Que me la ibas a hacer otra vez, tío Todas las bajas son iguales, tío Por el puto fallo Pero bien que te las comes, eh Madre mía, que tragada, tú No, fuck Te campeo porque puedo Amazing kill Joder No te doy, tío Es que no sé dónde estás, hermano, tío Estás ahí En la roquilla o algo así Yo qué sé Salta Salta Eso es calle, yo, darte caso No puede ser No puede ser Vamos No puede ser que me choca con el muro, tío A ver, te queda Una Y a mí, pues Yo te tengo que campear a full HD Como se va a la OVNP de ahí, chaval Madre mía No puede ser Que tragada, tío Solo me queda una vida ¿Cuánto hay? 14 y 19 Oh My God Quería Reset, reset Vamos Le he dado el pause para ver dónde estabas, tío O sea, le iba a dar, le iba a dar ¿Sabes? Ahí Porque no te veía, tío Joder, tío No te pongan nunca los challenges, tío Eres muy pesado, eh, hermano Si no se puede, no se puede, tío Qué asco me das, tío, hermano Siempre Me ha ganado mucho por el fallo Mucho Unas seis bajas yo creo que ha sido por el fallo, eh En verdad me lo he juzgado, eh Haciendo este Este uno contra uno, eh Porque si yo voy a reiniciar, vamos ¿Y qué pasa? Si yo voy a reiniciar Pues que llevo ya una semana ya Intentando subir Y cuesta que flipa Oh, prestigio Uno nivel Vamos Oh Oh Me sientes orgulloso, ¿no? Bastante ¿Sabes que cuando llegue? Te voy a echar otra vez Y te digo yo ya que no me ganas, tío Venga Hasta que llegue maestro de prestigio Tienes oportunidades Cada vez que llegues tú al 55 Me avisas Y yo iré subiendo Y yo voy reiniciando, ¿no? Pues no Porque te digo yo Que a la siguiente Te voy a campear De mala manera Que te vas a decir Oh my god Qué guarro Y vas a reiniciar Y te vas a quedar sin maestro de prestigio Bueno Más me joderá Inténtalo Hijo de puta